En sus marcas, listos, fuera, y que arranque el Final Four de la Nations League de CONCACAF Padrino, una copa que por más ridículo que nos parezca México ha sido incapaz de conseguir en dos ocasiones previas y ya llegó la hora de la venganza. Sin embargo, para aspirar a la revancha con los gringos e impedir que se coronen por tercera vez consecutiva, primero hay que pasar por encima de Panamá, un rival que desde hace mucho ha dejado de ser sencillo y se presenta como un buen sinodal para medir el potencial de este equipo, no solamente para Nations League sino también para Copa América que es donde realmente se tiene que trascender. Y no, no me malentiendan por favor, no estoy menospreciando el Final Four ni a Panamá, no obstante la realidad es que si tú pretendes trascender a nivel mundial y aspirar a ser una selección de élite en el mediano plazo y llegar a estar dentro de los mejores 8 en la Copa del Mundo en casa, derrotar a Panamá y ganar por fin la Nations League debe ser un dinero trámite, hombre. Lo importante es hacer un gran papel en Copa América al medirte contra equipos superiores. Lo local simplemente se debe ganar y ya, no siempre pasa ni es sencillo pero así tiene que ser cuando se pretende trascender. No es cosa de arrogancia, es cosa de que no puedes pensar en estar a la par de Inglaterra cuando a duras penas puedes contra Honduras, ¿me explico? Así es que no le cambies por favor padrino porque va a ser más complicado de lo que parece y para muestra la final de la pasada Copa Oro en la que se sufrió un montón. Quédate hasta el final que te voy a adelantar el once con el que México va a jugar frente a Panamá. Hay una gran sorpresa y una duda, tienes que decirme tú qué harías en lugar del Jimmy en esas posiciones, a quién quitas y a quién pones en el once titular o qué modificación le harías al parado táctico y al final, si crees que México va a ganar o si trae con qué para ser campeón. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. A continuación, así será la alineación de México contra Panamá. Ojo, ojo muchachos, estoy reportando cuál será el once titular según la decisión del cuerpo técnico. Esto que yo pongo acá no es lo que a mí me gustaría o lo que yo creo mejor. Para eso yo ya hice un video en días pasados que pueden ir a ver a mi canal al terminar aquí. El de hoy es el once que Jimmy ha planteado para el duelo ante Panamá para que se pongan abusados y luego no me digan por qué pusiste a este o al otro. Le has de ir a la América, vendido, flojo, come cuanto hay, bueno, para nada, borracho, tóxico, mujeriego. Please no, muchachos. En la portería sí. Y ojalá que no avienten tomates al dispositivo. Francisco Guillermo Ochoa. Yo soy de los que estoy a favor de un cambio porque creo que urge sobre todo por el momento individual que atraviesa nuestros guardamitas tanto en lo futbolístico como en lo mental y anímico. Pero bueno, ahí está lo que el Jimmy ha decidido. Justo ahora Ochoa Magaña representa dudas por su actualidad en el contexto individual mientras Malagón es un tipo trascendental en un equipo top del continente. Y no, no le voy a la América porque si usted quiere colocar ahí a Julio González, por estilo que es esencialmente el que más me agrada, puede aparecer también, aunque el cuerpo técnico decida lo contrario. Lateral derecha. Huya, huya, la patrulla, yea, yea, la muñeca fea. Llegó la hora para mi muchacho el expreso de Lompoc Padrinos, Julián Araujo, y sí, el que lo bautizó así fui yo. Me informan desde el interior de selección que Jorge Sánchez no se encuentra bien físicamente y no va a estar a punto para el duelo ante Panamá. Tocará al elemento de las palmas de mostrarle al Jimmy todo lo que ha crecido en este tiempo, sobre todo en el aspecto defensivo y vamos a ver de qué está hecho. Y si ya está listo para dar un golpe de autoridad sobre la mesa y quedarse con la posición. La pareja de centrales, porque no hay más muchachos, porque no tenemos de otra. César Montes y Johan Vásquez. O bueno, sí tenemos de otras y utilizamos a Edson Álvarez como central en compañía de la muralla. Porque con Johan no hay ninguna duda. Es uno de los mejores defensores centrales de la zona y su carrera está solidificándose grandiosamente en Serie A siendo un zaguero polifuncional. Johan no es la razón por la que yo dudo de esta línea, porque de pronto criticamos a Guillermo Ochoa por la temporada que ha tenido en el fútbol de Europa, pero ¿y qué me dices del cachorro Montes? Infumable la campaña que ha tenido con el Almería, y así como el Salernitana el conjunto del central tiene el descenso garantizado. Mental, anímica y futbolísticamente viene con deficiencias. Mucho ojo acá. Y no hay nadie que salga al kit, es lo peor de todo. Lateral izquierdo ya lo saben, Jesús Gallardo es uno de los muchachos del entrenador y lo va a elegir a él hasta donde tope. De igual forma, Gerardo Aratiaga ya juega en México también y aunque lo ha venido haciendo de gran manera, no se ha consolidado en selección como un serio contendiente al puesto titular. Habrá que ver si Jonathan Gómez es capaz de quedarse con el puesto en el corto plazo, pero para eso todavía falta un tiempito. Doble pivote en la contención y atención acá, porque muchos piensan que la selección sigue jugando con el mismo 4-3-3 de toda la vida, pero la verdad es que no es así, porque si bien Edson Álvarez es el medio centro fijo en el sector de recuperación y sus acompañantes fungen como volantes interiores, cuando el aparato se descompone y se les exige individualmente labores específicas, uno de ellos se desprende a la ofensiva como enganche y el otro hace el doble pivote abajo. Por eso es que Jaime Lozano tiene la siguiente duda al respecto de su alineación del jueves por más increíble que esto suene. Edson Álvarez va de cincho, ¿verdad? Ahí no hay ninguna duda, pero Jimmy aún no sabe si arrancar con Chávez, que sería lo lógico, lo mejor, lo adecuado y lo más sano por el bien del rumbo de este equipo, o de plano poner ahí al bueno para nada de Luis Romo. La otra vez que tuvo esta duda y que optó por Romo fue ante Alemania y ustedes dirán, mira, un gran partido, sí, un gran partido de todos menos de este petardo que incluso con su equipo en México ha dejado el puesto titular. No entiendo la obsesión de este cabrón por un tipo tan gris como Luis Romo, que acá incluso hemos apodado como Luis el Gris, teniendo en gran nivel a la zurda de oro, el pata bendita, el marishnikov del medio campo mexicano, el goles bellos, el pegada de centauro con precisión de arquero. Pero bueno, continuemos que a final de cuentas esto solo es un reporte, ya veremos si le sale. El que no es una duda en lo absoluto es el volante mixto, o enganche como usted guste decirlo que para la evolución del juego viene siendo casi igual, aunque tenga una gran labor en el desgaste físico y el recorrido. Eric el chiquito Sánchez quien me da la impresión de que la liga en México ya le queda bastante chica padrino. Lamentablemente su destino está en el mejor postor dentro del país y no en el fútbol de Europa, como ya nos lo adelantaron entre líneas cuando se habla de su precio. Sea como sea, ojalá que Sánchez siga con el nivelazo que se carga tanto en clubes como lo ha venido demostrando en selección. Es una pieza clave en el funcionamiento del equipo mexicano a la ofensiva. Acá la segunda y última duda del cuerpo técnico en la alineación, algo que para mí es sorpresivo ya que Antuna tiene un peso específico en este equipo y se ha ganado a pulso la jerarquía de ser visto como un indiscutible. La duda es la siguiente, el que está fijo como extremo es el Chucky, aunque no sabemos cargado a qué banda ya que si al final Lozano se decanta por Antuna, en algo que previo a la concentración nos hubiera parecido lo más lógico, Lozano arrancaría el partido por izquierda. Sin embargo si Lozano Spinn se decanta al final por la variante que está pensando que es darle el puesto titular a Julián Quiñones, la Pantera es el que arrancará por la banda izquierda y el Chucky lo hará por el sector derecho. ¡Bum! ¡Que te vas para atrás padrino! Sorpresita la que nos puede presentar Lozano por las bandas en el ataque, que tú al final me dirás si te gusta o no o qué harías en su lugar, pero espérate a que termine porque estoy seguro que la decisión en la delantera también puede causar revuelo. Y es que el que se perfila como titular para este encuentro es nada más y nada menos que Henry Martin. Evidentemente para continuar con la estrategia de cansar a los rivales y después ya ingrese el mejor ariete que tenemos a resolver las cosas y salvarnos el encuentro. ¡Ay Jimmy! ¡Ay Jimmy! Pero bueno ya, ahora sí, venga pues. ¿Tú qué opinas padrino, madrina mía? Recapitulemos, Memo Ochoa, Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, Media Cancha, El Machín, Romo O'Chávez y Eric Sánchez, Adelante, Quiñones o Antuna, Chucky Lozano y Henry Martin. Vámonos de una vez a quién quitas y a quién pones o qué modificación le haces al parado táctico. Con este equipo ¿a qué aspiramos? ¿Le ganamos a Panamá y obtendremos el campeonato? ¿Cómo iremos a Copa América? ¿Enfiladitos y animaditos? ¿O bien destruiditos? Pues déjate caer con todo en los comentarios padrino, vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y tus reacciones sobre este tema. Gracias de todo corazón por escucharme, yo fui Fer Herrera y esto fue... ¡Así siga la alineación de México contra Panamá!